Hola de nuevo chicas y chicos, vamos a seguir hoy con el tema de la gestión de los recursos humanos. En la pasada sesión hablamos de las relaciones laborales. En esta séptima sesión del tema vamos a hablar de la organización del trabajo, como podéis ver, del trabajo en equipo, del trabajo colaborativo y del trabajo por proyectos y objetivos. Vamos con ello. Bueno, a estas alturas del curso ya tendréis muy claro que no es lo mismo trabajar en grupo que trabajar en equipo, ¿verdad? Cuando se trabaja en equipo la labor es mucho más enriquecedora porque cada miembro del equipo no trabaja por sus propios objetivos, sino que trabaja para conseguir los objetivos comunes y cada persona aporta al equipo sus mejores cualidades. Fijaros, y no es casual, en la imagen del puzzle. El trabajo de equipo es como un puzzle en el que para que el resultado sea perfecto cada miembro, cada pieza colocada es importante y necesaria. Cuando se trabaja en equipo se consiguen sinergias porque el resultado alcanzado es superior al resultado de juntar partes individuales como en un trabajo en un grupo. Cada miembro enriquece el conjunto y al mismo tiempo a cada uno de los miembros porque se producen las sinergias. Además de que se alcanza mejores resultados, también se gana en eficiencia y en productividad. Los problemas se resuelven con menos tiempo y menos esfuerzo. Es la forma ideal de trabajar. Por eso las empresas cuando realizan reclutamiento, una de las cualidades más buscadas en los perfiles profesionales suele ser la competencia profesional de trabajo en equipo. Tenedlo en cuenta. El trabajo colaborativo es otra forma de trabajar que no es incompatible con el trabajo en equipo. De hecho se suele realizar entre personas de la misma empresa en cuyo caso también se trabajará en equipo e incluso entre personas de distintas empresas. Esta forma de trabajar se basa fundamentalmente en compartir conocimientos, materiales, recursos e ideas normalmente de forma desinteresada para poder obtener beneficios para todas las partes. Por tanto para hacer trabajo colaborativo hay que estar dispuesto a compartir con otras personas. En la actualidad los entornos virtuales facilitan mucho la colaboración ya que gracias a las herramientas TIC, redes sociales profesionales, etcétera, es muy sencillo acceder a recursos compartidos. De esta forma se promueve la construcción social de conocimiento. Esta forma de trabajar es muy común entre el profesorado de distintas instituciones ya que utilizamos internet para compartir nuestros conocimientos y experiencias y así enriquecernos profesionalmente con el trabajo de otros profesionales de su sector. Finalmente vamos a hablar del trabajo por proyectos y objetivos que también se realiza en equipos, insisto, no en grupos. Como veis la base de las mejores formas de trabajar son los equipos de trabajo. En este caso trabajan en equipo personal especializado de la empresa de forma conjunta con especialistas externos o freelance para desarrollar un proyecto que permita alcanzar determinados objetivos de la empresa. Esta forma de trabajar permite que la empresa necesite menos trabajadores fijos ya que se externaliza parte del proyecto con la colaboración de los freelance. Esta externalización fomenta una mayor flexibilidad para la empresa y se incrementa la eficiencia laboral porque se externalizan áreas o actividades que no aportan gran valor añadido al negocio. También cuenta con parte del personal trabajando a tiempo parcial porque sólo se dedica a este proyecto. Además como se trabaja en equipo facilita compartir experiencia y conocimientos. Al ser un trabajo realizado por especialistas el objetivo es conseguir un trabajo muy bien realizado. También se ajustan los espacios porque el trabajo en equipo elimina espacios individuales y necesita de más espacios abiertos y polivalentes. Y finalmente al igual que con el trabajo colaborativo que ya hemos visto, las conexiones con internet facilitan el trabajo no presencial y trabajar en equipo a distancia. Bueno pues lo dejamos aquí por hoy. Espero que hayáis entendido bien estos conceptos que hemos visto en esta sesión y que hayáis anotado bien todas vuestras dudas para que las podamos resolver el próximo día en clase. Muchas gracias a todas y todos por la atención y hasta la próxima sesión.